Charlando entonces, nuestro trabajo, digamos evidente, tiene una relación directa con todo lo que tenemos que controlar, que son, digamos, máquinas eléctricas en su mayoría, elementos que tienen o que son de algún modo modelados, ¿cierto? Que de algún modo nosotros podemos decir, sí, lo tenemos, lo observamos, lo miramos, así que digamos que es importante que nosotros podamos realizar este tipo de teorías en la vida real. Entonces, evidentemente que como ustedes observan, la teoría de control, digamos, tiene una gran cantidad de tiempo en todo lo que nosotros llevamos trabajando y voy a arrancar apoyándome en unas diapositivas que son un profesor de Argentina, ¿vale? En donde voy a pasar esto muy rápido, listo, esto es una historia pequeña, yo se las voy a dejar evidentemente en el Classroom para que ustedes las puedan trabajar y habla evidentemente de cómo se hace la estabilidad, ¿cierto? Direccional inicialmente en cuerpos mecánicos para que ustedes lo tengan, luego hace una evolución en función del tiempo y llegamos a establecer un esquema básico de controladores PID. Entonces, venimos hablando de los controladores proporcionales, ¿cierto? Los controladores integrales y los controladores derivativos y evidentemente nosotros llevamos referencia en la señal de entrada y digamos que llega la señal de salida. Recuerden que la planta, aunque todavía no hemos hablado de perturbaciones, la planta se encarga de transformar una señal, ¿cierto? De un determinado valor, digamos en este caso generalmente eléctrica para que el actuador sea eléctrico o neumática o lo que sea, es una señal de salida que puede ser revoluciones por minuto, temperatura, ¿cierto? Y otros elementos versus una referencia que regularmente es igual en entrada o salida. Y cuando las señales son diferentes de referencia y de salida, digamos manejan dos magnitudes de manera indistinta, pues tienen que tener un sensor y ese sensor se encarga de transformarme las señales para que al ingreso al controlador podamos tener siempre señal eléctrica. Entonces vamos a tener aquí en el controlador una señal eléctrica, que eso llamamos control. Y acuérdense que la planta, que aunque esté modelada, va a tener una señal de potencia. Aquí es importante que nosotros hagamos énfasis en que la planta debe tener dentro de su valor la tarjeta de potencia, es decir, ahí está todo los transistores, los MOSFET que nosotros utilizamos para elevar la corriente y demás. O sea, que aquí hay un trabajo adicional que nosotros necesitamos utilizar. Hablamos de una perturbación. Entonces, ¿qué es la perturbación? Por ejemplo, en un motor que nosotros agreguemos una carga, que el motor de un determinado momento tenga inestabilidad por vibraciones y demás. Eso quiere decir que, aparte de que el sistema sea controlable, observen lo bien, tiene que ser o resistir perturbaciones. ¿Qué es una perturbación o ruido? Por, digamos, su acrónimo en inglés, ¿cierto? En NUS. Entonces, digamos que nosotros deberíamos hacer que esto no nos afecte la planta o que no nos afecte nuestro sistema de control. ¿Cómo nace inicialmente ese controlador? Digamos que hacia los primeros años, definitivamente con la electrónica, ¿cierto? El trabajo con transistores, el trabajo con circuitos integrados, nosotros hicimos una instalación de unos controladores ONOF. Los controladores ONOF, ustedes los encuentran comúnmente hoy en todas las plantas, incluso las plantas de presión. Por ejemplo, miren la olla de presión. Cuando la olla de presión llega a un determinado valor, se dispara automáticamente la válvula. Y eso es lo que me permite que la presión se libere y mantenga, ¿cierto? Dentro de ella una temperatura constante. Entonces, digamos que ese controlador ONOF, nosotros lo trajimos o lo traemos aquí a nuestra electrónica tradicional. Y en la electrónica tradicional lo que hacemos es conectar, desconectar, para que el valor siga una referencia. Digamos que ahí prácticamente está en lazo abierto, ¿cierto? Podríamos decir que algo está en lazo cerrado, pero recuerden que como nosotros lo observamos ahorita en lazo cerrado, generalmente el error de estado estacionario, pues, provoca unos valores específicos que a veces son indeseados para nosotros. Y eso incluiría que si nosotros tenemos valores de ese tipo, tengamos que hacer de algún modo aquí una corrección, ¿cierto? De constante proporcionalidad. Pero recuerden que esta corrección ya no la podemos hacer a nivel electrónico, sino que tenemos que hacerlo a nivel de proceso. Entonces, digamos que siempre es complicado. Ahora, nunca podemos hacer aquí correcciones a la salida porque es más costoso, ¿cierto? Hacer la corrección que evidentemente trabajar con el proceso en el aire. La evolución de los controladores proporcionales, integrales y delegativos evidentemente nace de la posibilidad de establecer una ecuación anterior a la planta que afecte su funcionamiento. Y si esa ecuación es electrónica, pues, mucho mejor porque tenemos una respuesta supremamente rápida de parte de los transistores y demás para poder acceder a la planta. Importante, estos son unos datos específicos. Digamos que yo podría decir que no un 95, pero más de un 95. Yo podría decir que entre las plantas que se han visitado, que he tenido la posibilidad de visitar, unos 98% o más, casi todas tienen sus controladores PIDs. Y eso obedece a que esos controladores PIDs, pues, se volvieron tan famosos que ahora los podemos, y me los venden directamente para solamente variar el valor de la constante de proporcionalidad. P, el valor de la constante de proporcionalidad I, y el valor de la constante derivativa B. Entonces, digamos que es demasiado sencillo ahora intentar implementarlo. Incluso algunos PLCs, reconozco y conozco el Siemens porque lo he trabajado, los PLCs Siemens traen dentro de su memoria integrada ya un controlador PID. ¿Listo? Pero digamos que es una vaina fácil, es una cosa fácil de montar, pero tiene algunas cosas defectuosas que nosotros necesitamos observar, y tienen que ver con su trabajo de sintonización. Entonces, como lo mirábamos en la anterior sesión, ustedes se dieron cuenta, intentar caracterizar un valor de KP, un valor de KI y un valor de KD, digamos, se vuelve algo complicado, y sobre todo se vuelve algo complicado cuando nosotros intentamos adicionalmente poder establecer un punto de funcionamiento. ¿Un punto de funcionamiento basado en qué? Entonces, estas serían las variables que yo intento modificar con un funcionamiento que yo intento, voy aquí, aquí me tenga que devolver aquí, con un funcionamiento que yo intento controlar y que se llama el sobrepico, que sería el valor, obsérvenlo, por el cual me voy por encima de la referencia. Si me referencia es 1, y yo me voy con un sobrepico de 1.25, entonces eso puede ocasionar daños a los valores, a nuestros sistemas, o el tiempo, ¿listo? De respuesta, voy a ir aquí adelante, el tiempo de respuesta, que sería cuánto se estabiliza, que es estabilizarse, que ya llegue al 90% del valor referencia. Entonces, si yo quería llegar a 1, cuando ya se estabilice, en un par de periodos de oscilación, por ejemplo, ya llegó al 90%, nosotros decimos que ya es el tiempo de estabilización, ¿cierto? El tiempo en el cual ya supongo que la planta empieza a trabajar a corriente, o está genominal, o la variable que esté trabajando en este momento, y que, digamos, es difícil de intentar combinar 5 variables. Observen que aunque ahora tenemos organismos de inteligencia artificial que perfectamente podrían hacer esto, porque a la velocidad a la que van trabajando, pueden combinar miles de gráficas con miles de valores, ¿cierto? Y poder decir, mire, el punto óptimo es este, que usted quiere trabajar, pues digamos que aún sigue siendo un incómodo. ¿Cómo montar un PID entonces? ¿Y cuáles serían las ventajas de los PID? Pues vamos a mirar primero cómo se establecería, cómo se montaría, ¿cierto? Es a ese PID, porque evidentemente es un sumador, y de manera continua, pues no sería sino eso, ¿listo? Entonces, en realidad lo que nosotros hacemos es que al error, ¿cuál error? A esta señal de error que nosotros tenemos aquí, o sea, la señal de error tomada como el valor de referencia menos el valor de salida, en función de un determinado sensor, nosotros necesitamos multiplicarlo por una constante de proporcionalidad, ¿listo? Convertir la constante de proporcionalidad en un periodo o tiempo definido, ¿cierto? Entonces, llamamos la constante de tiempo de integración y la constante de tiempo derivativo. ¿Para qué? Para que nos sea más fácil, digamos, montarlo. Miren, entonces, digamos que estos tiempos, pues siguen siendo una constante, nosotros por facilidad de montaje podemos colocar el K sub P, un T sub I y un T sub D, por la derivada de la integral. Evidentemente, esto hacerlo en el tiempo continuo es complicado, así que acudimos a la transformada de la plaza, como ustedes lo observan, este era 1 sobre S, esta es S, ¿cierto? Por el valor T sub D, S dividido en T sub, perdón, 1 sobre P I por S, evidentemente por ahí la transformación, y el valor de K sub P que sería constante a todos ellos. Entonces, lo sumamos, digamos que en Simulink es relativamente sencillo, nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, para un P I proporcional integral, para un P D proporcional derivativa, y tener en cuenta cuáles serían las ganancias que nosotros tenemos ahí. Entonces, hablemos de tiempos, ¿listo? Entonces, el tiempo, como ustedes lo observaron, se llama tiempo de asentamiento, tiempo de estabilización, sería el 90% del valor al que yo quiero llegar, es decir, cuánto se demora en arrancar. En la vía real, suponga nuevamente que yo arranco un motor, y lo que se demora el motor en llegar a velocidad nominal, hago un proceso de temperatura, lo que se demora el proceso en llegar a la temperatura ideal, y esto digamos que el proceso de temperatura lo podemos observar más cercanamente, porque son unos tiempos demorados, por ejemplo, la temperatura que tendría que alcanzar una determinada masa para hervir, ¿cierto? Un determinado líquido. Entonces, ustedes saben que eso se demora, y si nosotros intentamos reducir ese tiempo, pues atrás se van a producir unos sobrepicos, las temperaturas de temperatura donde empiezan a aprender a pagar, aprender a pagar, ¿cierto? O a subir y bajar, similar a un controlador o no, pero de manera automática. ¿Listo? Entonces, la constante TI, o el valor, ¿cierto? De la constante de integración TI, ustedes como lo pueden observar, sería un tiempo, ¿cierto? Con el cual el controlador... ...se demoraría ese valor tiempo en crecer, para poder llegar a K sub P. Entonces, digamos que ahí lo que podríamos decir es qué afecta directamente el tiempo de asentamiento. La constante de derivativa disminuye ese tiempo de asentamiento porque me permite llenar más rápido acá su P, pero tiene unas consecuencias que vamos a mirar más adelante. Y observen aquí que, por ejemplo, para el caso de la constante integral, pues al dividir sobre S y tener, por ejemplo, una entrada de escalón, pues afecta directamente esa entrada de escalón, y me dice que no va a haber error de estado estacional, porque tienen una forma igual. Mientras que la derivativa la utilizaría yo comúnmente en, digamos, algunos problemas que necesita resolver y que sean muy rápidos. Entonces, ellos servirían o obedecerían, por ejemplo, a una rampa. Que eso lo observarán ustedes más adelante en el arranque de las maquinarias. Entonces, si eso es cierto, pues entonces analicemos el controlador P. El controlador P, pues digamos que tiene unas ventajas, desventajas, de lo que nosotros venimos realizando y lo venimos revisando. Entonces, si ustedes se pudieron observar con los ejercicios que veníamos haciendo, que a medida que nosotros... Cuando aumenta el caso P, pues tiende a disminuir el error. Es decir, me voy acercando cada vez más a la unidad. Hasta que llego, cierto, al infinito. ¿Listo? Y hay una cosa de pronto adicional que nosotros no observamos, porque no hicimos el análisis en el tiempo. ¿Listo? Y es que la velocidad del sistema se vuelve más rápida a medida que aumento el valor Kp. Evidentemente, esto es como si yo cogiese, ¿cierto? La señal y la multiplicara, por ejemplo, por 10. Y si yo ha colocado... Aquí tenía, por ejemplo, en una entrada de temperatura, esto es una válvula de gas, pues él me abre 10 veces el gas. ¿Listo? Y cuando se realimenta, me dice, ojo, la temperatura está muy arriba, entonces vuelvo y la baja. Aquí vuelvo y la baja. Luego le dice, está muy abajo, vuelvo y la subo. Vuelvo y la abajo, vuelvo y la subo. Así es hasta que la vuelvo a estabilizar. Sin embargo, necesito un Kp alto. Términos generales de implementación, como les mencionaba hace un segundo, me puede causar problemas de daño en las herramientas, resonancias no esperadas y, digamos, no arranque de los equipos. Por ejemplo, para motores grandes, si ustedes los intentan arrancar, eso les puede producir, digamos, o repicos de corriente elevados que pueden quemar el bobinado, ¿cierto? Vibraciones mecánicas que pueden sacar de funcionamiento el motor porque no arranca, porque el eje no queda lo suficientemente centrado. Para problemas térmicos, por ejemplo, que usted pegue un fogonazo ahí en la parte inicial y suba la temperatura demasiado, la suba tanto que en determinado momento pueda fundir algún elemento por instantes pequeños de trabajo. Y al final nunca voy a llegar a la referencia. Tendría un Kp infinito que es, digamos, algo ilógico tenerlo en la vida real. Y si yo coloco un Kp pequeño, pues digamos que aunque yo puedo estabilizarlo, el valor de Kp pequeño, digamos que no me permite llegar o me aumenta el error de estado estacionario y no me permitiría llegar a la referencia. Así que eso no es muy deseable en la mayoría de fenómenos que yo utilizo. Así que necesito acudir al PI. El controlador integral por sí mismo solo soluciona el error de estado estacionario. Es decir, siempre disminuye el error de estado estacionario a cero. Y aprovechándome de las combinaciones de las dos, pues digamos que tomo el controlador proporcional para hacer que sea más rápido y el controlador integral para hacer que llegue a la referencia. Entonces cuando ustedes instalen un controlador PI o incluso un controlador solamente I, el controlador PI o el controlador I no tiene ningún error de estado estacionario. Mírenlo, siempre llega la referencia. Y eso para mí sería buenísimo. ¿Por qué es buenísimo? Porque no voy a tener problemas de amplificación ni nada de ese tipo de cosas, sino que aquí directamente la amplificación la hago en el valor de I o en el valor de P. Voy a tener valores de tiempos, ¿cierto? En donde el controlador integral, digamos que al intentar llegar a la referencia, hace que los tiempos, digamos, sean más largos. Sin embargo, la constante de proporcionalidad P vuelve y me la recoge, así que si juego con las dos constantes de P y DI, puedo mantener un tiempo de estabilización menor o mayor a costo de sobrepicos. Entonces, observen nuevamente, los sobrepicos son importantes. Esto tiene unas unidades de tiempos, así que tendremos que revisar muy bien cuáles son las características de lo que quiero controlar para ver si eso aguanta mucho sobrepico en el tiempo. Los motores típicamente no aguantan mucho sobrepico en el tiempo, entonces, digamos que eso puede producir unos daños que pueden salir más caros que incluso en el mismo sistema. Ejo con el sobrepico, siempre va a ser el sobrepico. Entonces, el PI sube el sobrepico. No tiene error de estado estacionario, pero también, digamos, que acaba con hacer un poco más lento el sistema. Bien, más lento que quién? Más lento que el sistema de los abiertos. El controlador PD, entonces, lo vuelve más estable, es decir, lo vuelve más rápido. El sistema siempre se vuelve más rápido. Disminuye un poquito de sobrepico, pero tiene un inconveniente. Esto, y es que aunque no tiene, digamos, los valores o el error de estado estacionario, igual que el controlador I, nosotros sí tenemos, digamos, que puede desestabilizar un poco el sistema, es decir, el valor de la constante derivativa es muy pequeñita, la variación es muy pequeña y puede inestabilizar el sistema. Entonces, hay que jugar con las tres. Típicamente, ustedes van a encontrar controladores PID, como lo mencionamos ahorita en MATLAB, que pueden tener una constante de integración mucho más grande que la constante derivativa y la constante proporcional mucho más grande también que la constante derivativa. Así que, intentar sintonizar tres variables inicialmente era muy complicado para nosotros. Ahora, nuevamente, con algoritmos de optimización lo podemos hacer, de régimen continuo. Así que, evidentemente, existió gente que se dedicó a esto. Entonces, el método de... ...que les hará, se les hará a ustedes, digamos, común, fue propuesto basado, ¿cierto?, en la respuesta de muchísimos, muchísimos, muchísimas plantas, ¿cierto?, de primer orden en su mayoría, ¿listo?, para que nosotros pudiésemos trabajar con la planta. Entonces, existe uno que se llama siglos únicos al lazo abierto y siglos únicos al lazo cerrado. Evidentemente, lo que yo tengo que asegurar y lo que se pudo observar en esos valores experimentales, porque siglos únicos les usó hace mucho tiempo desde que tuviésemos los computadores para hacer toda la simulación, el objetivo es que, digamos, nunca nos tengamos en ninguno de ellos, ni el lazo abierto ni el lazo cerrado, un sobrepico mayor al 25%, para evitar que se inestabilice. ¿Listo? Es decir, nunca hagan ustedes un sobrepico mayor, hay que medirlo, mayor al 25%, ¿listo? Y segundo, que además la curva sea similar a la que tenemos aquí, es decir, lo más parecida, ¿cierto?, a una curva de este tipo. Digamos que en ese momento ellos no hicieron el método de ajuste automático, pero no les colocaron a su alrededor alguna función de transferencia, porque eso fue, digamos, que trabajado un poco posterior al que teníamos. Entonces, experimentalmente, nosotros podemos obtener una planta cualquiera, y en esa planta cualquiera, nosotros podríamos, de manera directa, poder llegar a establecer unos valores de pendiente máxima. Entonces, observen que, cuando tenemos valores de segundo orden, por ejemplo, plantas de segundo orden, la mayoría hacen una curva aquí e intentan subir y bajar. Aquí no me interesa cuál sea el orden del sistema, lo que me interesa es poder encontrar cuál es la pendiente con la que empieza a subir estos valores. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar que la pendiente es alta en este tipo de casos, incluso siendo de segundo orden porque tiene oscilación, o de mayor orden encontrar esa pendiente máxima. Una vez encontramos esa pendiente máxima, trazamos una línea recta que atraviesa esa pendiente máxima. ¿Listo? Entonces, esa línea recta debe tener la pendiente, ¿cierto?, de esa máxima pendiente, en el punto central típicamente. En el punto central es donde trazamos esa gráfica y en el valor donde corte con el eje del tiempo, junto con el valor donde corte con el eje del periodo, ¿listo? Bueno, ahí, ahí lo podemos detectar. Este sería el valor de estado estacionario y este sería el tiempo donde corta con el valor de estado estacionario, donde cortan esos dos, se convierten en dos parámetros fundamentales a medida. ¿Listo? Esos dos valores fundamentales que medimos se llaman L, que sería el tiempo necesario donde la máxima pendiente cortó, ¿cierto?, al EGT, ¿listo? Y R, la altura que nosotros teníamos, digamos que no la conocemos, ya la conocemos la altura, Y R, el valor restante. ¿Listo? Entonces, miren que ese valor R nos dice, ¡ah, perfecto! Entonces, en función de L y R que usted calculó, si quiere un controlador proporcional, la constante de valer, 1 sobre R por L. Si quiere un controlador proporcional integral, la constante de proporcionalidad debe valer 0.9 sobre R por L y la constante, digamos, integral debe valer 3 por L. Y, si quiere un controlador PID, entonces, el valor debe ser 1.2 sobre R por L, dos veces la longitud L en el tiempo de integración y 0.5 veces el valor en la constante de diversidad. Observen que este valor es muy pequeño y tiende a ser muy pequeño porque la posibilidad de que se inestabilice el sistema es bastante elevada. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Conocíamos este método? No. ¿No lo vieron? No, profe. No. ¿Vale? Ahorita vamos a intentar observar algunas plantas para que ustedes le intenten colocar el valor de ciclos mismos. ¿Listo? Entonces, digamos que este método se convierte en una gran, digamos, un gran descanso porque hacemos un método sencillísimo porque tenemos ahí la función de transferencia, pero nos va a obligar a trabajar, digamos, porque la máxima pendiente siempre está en el centro de acuerdos en R. A trabajar con algunos valores específicos de programación porque necesitamos encontrar esa máxima pendiente. Digamos que verla a ojo era difícil, mover el valor de R sigamos y lo mueve un poquitico R, L se va hacia atrás, R, pero digamos que con métodos experimentales ya lo tenemos afortunadamente controlado. Esto, ese sería el de siglos óvnicos a lazo abierto. Esto, ¿qué pasa con el de lazo cerrado? Entonces, ya cuando nosotros tenemos sistemas de lazo cerrado, lo que nosotros vamos a intentar observar son oscilaciones. Cuando uno intenta acercarse a las oscilaciones, ¿para qué? Para intentar eliminar la parte integral y la parte derivativa después de que ha cerrado el lazo, lo que nosotros necesitamos es ponerle un potenciómetro, ¿cierto? A SKP para que oscile de manera sostenida. ¿Para qué? Para alcanzar un valor de ganancia crítica. ¿Qué es ese valor de ganancia crítica? Entonces, cogemos el valor de K sub P, lo empezamos a mover porque como inicialmente no conocíamos la función de transferencia, lo empezábamos a mover, ¿cierto? Hasta que él llegaba a una oscilación y en el momento en que llegaba a una oscilación, de manera automática decíamos, estamos cerca de empezar a inestabilizarlos. ¿Qué era eso? Que el polo se iba acercando al valor de cero o se va acercando al valor de cero. Esto es un método experimental como ustedes lo pueden observar y tan pronto tenemos eso, nosotros decimos, ah, si ya encontramos el valor de constante crítica, que es el valor donde se va a inestabilizar y el tiempo crítico, el periodo crítico que es el valor evidentemente de tiempo que toma inestabilizarse, pues calcular el controlador P, P y P y D es una receta. ¿Bien? Encontramos la constante crítica, acuérdense de la constante crítica que es el valor de una constante proporcional antes de inestabilizarse, es decir, nosotros tendríamos que buscar aquí la constante de proporcionalidad, la multiplicamos por punto 5, aquí la constante de inestabilidad la multiplicamos por punto 45 que sería el polo en donde se inestabiliza para cada sub P igual a tanto o el tiempo T, C, R que ustedes podrán observarlo aquí, es el periodo que nosotros tenemos a la salida para ese K sub P. ¿Listo? Entonces el periodo de la señal que tenemos aquí y la constante K que tenemos allá y nos va a dar automáticamente la receta de los controladores que estamos buscando. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Es una receta en realidad, se vuelve más fácil de lo que pensaba y aquí ya pasaremos a controladores P y D discretos pero en un momento no los vamos a manejar. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Pues si eso es cierto, digamos que nosotros deberíamos entonces ahora irnos a mandar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en realidad el método de Sigleros Nikos? Nos dice genere ¿cierto? Una señal que usted va a tener evidentemente recolectada de un sistema de experimentación y ustedes dirán ¿pero por qué tiene que ser un sistema de experimentación? ¿Por qué no puede ser la ecuación que ya la tengo? ¿Si ya sé que el sistema me funciona en Simulink? Etcétera. ¿Por qué resulta y pasa que todas las máquinas o las plantas modelar son diferentes? O sea, en la vida real yo puedo comprar dos motores al mismo fabricante de la misma referencia y las plantas son diferentes. ¿Listo? Entonces, al tener esas plantas diferentes, pues cada vez que tenga que hacer un controlador P y D en su... ¿Listo? Nosotros tendemos a poder modelarlo. ¿Quién hace ese modelamiento? Pues la persona que la tiene ahí. Sin embargo, pues digamos que tras la evolución eso era un método complicado para las industrias así que lo que se hizo en ese método de estabilización es crear un elemento electrónico que de manera automática me saque, ¿cierto? O me entregue el resultado de la planta. ¿Qué es eso? Tomar relación entrada-salida muchas señales entrada-salida-entrada-salida y ahí me construye la planta. ¿Listo? Vamos a intentar hacer algún ejemplo en Simulink para que ustedes lo puedan observar. Entonces, evidentemente cuando yo tengo un... quiero colocar un controlador PID primero vamos a hacer una planta cualquiera. Nosotros intentamos buscar dibujar los datos para poder tener digamos la referencia específica a la que queremos llegar. Entonces voy a proyectar por aquí mi valor que yo creo que aquí habíamos hecho alguno. Vamos a abrir uno cualquiera de estos para intentar encontrar los valores que tenemos por acá. un segundo porque recuerden que estamos en línea y es un poquito demorado. Voy a ver si es este. No me toca hacerlo. Creo que sí. Observen este. Entonces este era uno de los que habíamos hecho en su momento ¿cierto? Y decíamos que queríamos alcanzar o observar por ejemplo la función de transferencia uno sobre S más uno. ¿Bien? Esa era creo que la que salía en amarillo en su momento. Voy a correr la simulación para que nos entregue una respuesta específica. No lo había guardado en un segundo. Voy a simular solamente eso. Ok, este fue el que me ha fallado. Bueno, voy a hacerlo nuevamente. Aquí me sale más fácil. Entonces, ¿me sirve? Y aquí lo único que hago es voy a colocar una función de transferencia enlace cerrado voy a colocar enlace abierta perdón voy a colocar un valor de Steve y voy a colocar listo un scope ese sería el lazo abierto. Ok, listo entonces cuando ustedes tienen enlace abierto digamos que identificar esos valores es relativamente sencillos sin embargo a veces no lo es tal ya lo van observar si yo simulo este sistema en lazo abierto que es lo que hacemos referencia al primer sistema de sirios cínicos digamos que nosotros pudiésemos encontrar esta gráfica entonces de manera automática ustedes dicen ah, claro mire la gráfica acá ahora como encuentro el punto de mayor pendiente esto y digamos que a ojo es bastante complicado mirenlo a ojo es muy complicado como creen ustedes que podría encontrar el mayor pendiente muchachos los escucho muchachos ¿me oye? sí ¿cómo encuentro la mayor pendiente ahí? pues el punto donde más rápido vaya creciendo ¿cierto? entonces digamos que aproximadamente ahí es la mitad o sea por aquí yo podría intentar por ejemplo decir ¿cierto? que voy a medir algunas cosas y decir venga digamos que la pendiente sería por acá y yo calculo la pendiente de manera aproximada como la relación de los 10 a los X entonces si subo a 1 la mayor pendiente está aproximadamente por acá entonces usted dice ah, perfecto o sea que en valores de altura ahí sería punto 64 menos punto 58 punto 50 entonces me da punto 15 dividido en el tiempo que son 2 milisegundos no, 2 segundos 2.053 o la distancia que veo ahí que es de 1.42 dividido en 339 ¿lo observan? mírenlo acá 1.42 dividido entre 2.39 entre 339 milis entonces al dividir eso me da 1.42 o sea 0.14 dividido dividido por 10 a la 3 entonces me da 140 entre 39 y obtendría aproximadamente como una pendiente de .5 ¿listo? y la proyecto entonces si ustedes observan este intento buscarle incluso acercarme más hasta que llegue el punto de máxima pendiente podría ser por ahí yo proyecto esto y me voy a dar por aquí y encuentro un valor de tiempo luego lo proyecto por aquí me voy a dar otro valor de R y aplico la tabla ¿listo? la segunda opción ahorita digamos que habría un aspecto de programarlo y la segunda opción sería hacer una realimentación con todo y digamos y sensor para que ustedes lo tengan en cuenta y la realimentación digamos que sea unitaria inicialmente yo pretendo que sea unitaria nosotros podamos de manera automática voy a colocarle un 1 aquí que digamos debió haber sido 1 sobre 1 yo le voy a colocar aquí voy a colocar el sumador y a ver menos guardo y automáticamente tengo mi señal de entrada mi llegada al bloque y la realimentación enlace cerrado cuyo valor de la función de transferencia va a ser 1 sobre 1 para que la realimentación sea unitaria no hay necesidad de haberla colocado yo considero pero es bueno que ustedes sepan que ahí va generalmente una constante es la constante de transformación y típicamente lineal bien hasta ahí entonces el segundo método que es el de Sigler y Nichols yo lo que digo es ah primero simulelo en valor unitario luego colóquele aquí una ganancia entonces le coloco aquí una ganancia y le agrego acá intentamos esto acá en segundo modo todo esto se pone un poco lento este este internet para que me dé un poquito de espacio aquí y ustedes empiezan a variar este valor de ganancia hasta que él se acerque digamos que ahorita si podíamos utilizar el ganan el gain slider cierto pero vamos a colocarle un valor específico listo y obtendríamos de mayor de valor o de forma automática este valor observen que los valores se fueron un poquito más arriba voy a intentar hacerlo oscilar aunque la oscilación debería estar por debajo en realidad vamos a mirar cómo está pero creo que está por debajo 1 sobre S más 1 más Kp Kp está en las negativas llegando a menos 1 bien aquí debo el valor voy a volverlo un oscilador menos 0.99 corro creo que si me estabilizo ya voy a volver un poquito menos 0.9 a ver si me da algo ahí así intentan estabilizar y empiezo a variar supuestamente seguramente ahí lo que yo tengo que colocar ahí es un potenciómetro ¿no? pues para que digamos no tenga que perder todo este tiempo en el sistema de montaña real miren que aquí ya empezó a curvarse un poco voy a bajarlo miren que ahí sin conocer el valor de la constante de proporcionalidad le voy a poner si le coloco 0 sube de 1 entonces menos 0.8 a ver en qué me da entonces es esto A1 sobre S más cumplí la alimentación no sé si lo puedo la verdad no estoy seguro vení un segundo y lo vuelvo a correr a ver ya debería ver voy a estar volviendo ahí 1 2 de 1 más g por h g a ver 0.5 ya está volviendo ese curvo 0 punto 1 el partido 2 a ver si hay en el fila y esos valores los encuentro evidentemente con un potenciómetro ¿no? para que lo tengan en claro tenemos la simulación aquí ya cambió entonces está entre 0.5 y 0.2 voy a colocarle el que corresponde entonces yo ya sé que esto es un slider un segundo que esto está muy lento 35 a corro bien ahí está estabilizado y empiezo voy a colocar el gain slider acá que teníamos originalmente ahorita con su compañero que tiene no 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 Esto lo conecta, le dan doble clic hacia el Game Slider, vamos a colocar lo que está entre 0.2 negativos. Y 0.35, 0.35 ya está estable. Bien, le dan barro aquí, un segundo, bien, en menos 0.35, 0.35, 0.35, 0.35, 0.35, 0.35, 0.35, 0.35, 0.35. Y me acerco al valor. Ya se fue para abajo. Bueno, y ahí lo intento encontrar, ¿vale? Digamos que ahí es, digamos, relativamente complejo. Un poquito más abajo. Y empiezo a encontrar el valor hasta que él me dice, ah, mire, ya encontré un valor cercano. Digamos que ahí es difícil, por eso digamos que el método de lazo cerrado originalmente cuando no teníamos la función de transferencia, pues es bastante complicado. Así que, digamos que solamente la mayoría de veces funcionaría. Es decir, que ahí viene entre uno, primero lo tenemos por debajo y luego va a pasar al lado de arriba. Hay que ver un valor en el cual él empiece a oscilar. Y el valor de oscilación, ahí es el punto límite que nosotros llamamos la constante de ganancia crítica. Y con la frecuencia con que oscila esa señal, pues será evidentemente el valor que yo estoy buscando. De pronto, ¿cómo lo pudiésemos observar mejor? Digamos que aquí tocaría volver a probar, pero con un sistema de segundo orden puede ser un poco mejor de encontrar ese valor que con un sistema de primer orden. Bien. Entonces, sí fui claro y encontrar ya los copendientes y los valores y aplicar la receta. ¿Qué faltaría? Pues colocar el controlador PID. Pues digamos que para los de control y automatización, afortunadamente existe un autotuning. Entonces, yo puedo aquí colocar un PID, ¿cierto? Y aunque, digamos, utilizamos la teoría y entendemos cómo funciona el controlador PID y este tipo de cosas, pues digamos que en la mayoría de elementos electrónicos esto ya fue solventado. Bien. Entonces, nosotros lo que colocamos es un PID, hacemos una realimentación unitaria y de manera automática deberíamos tener unos valores. Voy a colocar un PID y voy a dejar que ustedes lo sintonicen. Yo solamente voy a colocar un PID como un sistema de segundo orden, solamente como referencia para que ustedes observen cómo funciona la cosa. Entonces, digamos que acá funcionaría nuestro PID. Cuando ustedes entran al bloque de PID, evidentemente el bloque de PID, lo que me va a decir es ¿cómo quiere el bloque? En dominio discreto, en dominio continuo, aquí está el bloque, mírenlo, la constante en P, la constante en B, la constante en I, ¿cierto? Los valores de inicialización, cómo se va a saturar, entonces, ¿cuáles son los valores de proporcionalidad? Obsérvenlo. La salida de saturación, hasta dónde quiere que la coloque, la salida, ¿cierto? De inicialización, los tipos de datos, etcétera, etcétera. Lo más importante es que ustedes manejen este mail. ¿Listo? Y dicen que la fuente, evidentemente, va a ser interna, es el PID, ¿bien? De la referencia, un filtro que él utiliza, evidentemente, y el valor de derivativo muy pequeñito. Entonces, yo le voy a colocar aquí dos, voy a colocarle solamente dos números, dos, y aquí coloquémosle 0.0c2. Típicamente y por práctica, los valores de PID o los valores de E son muy pequeñitos. Entonces, luego, ahora guarda. ¿Bien? Y van a encontrar algo más importante aún, y quiero que lo observen. Y aquí hay un auto-tuning, ¿vale? Se puede colocar, voy a colocarlo aquí, auto-tuning. Y esto se, digamos, este auto-tuning ya existe en la electrónica en general, ya existe, ya se puede realizar, incluso con el PLC Simes, que yo les decía, él ya lo realiza, y les llega a un punto de operación óptimo, solamente conociendo la planta. ¿Listo? Entonces, digamos que, ya se vuelve en algo, digamos, de rutina, realizar este tipo de trabajos. Que espero, digamos, les pueda servir en algún determinado instante. Bien, aquí, bueno, no, seguramente me dice como que no le aguanta, no es capaz de hacerlo, entonces, pues, dejémoslo ahí. No corro. Ahí son valores aleatorios, ¿listo? Entonces, ya correspondería a cada uno intentar sintonizarlo, pero básicamente, digamos que lo que era PID, no, no me, eh, provocaría ningún problema. ¿Listo? Entonces, miren los valores, evidentemente, cuando coloque los valores de PID, está inestable el valor, por los valores que le coloque, voy a intentar colocar, eh, decíamos ahí, que la constante de proporcional es mucho más grande, que la constante derivativa, que la constante integral, y que al tiempo, que la constante derivativa, vamos a ver si no funciona. ¿Listo? Parece que todavía no. Ojalá, entonces, me quedaría el valor de S, lo muevo, ¿sí? Lo muevo un poquitico, el valor de P lo muevo, el valor de I, voy a darle un valor más grande, a ver si es este. Sigamos que lo estoy sintonizando al azar, ¿vale? Para que ustedes solamente lo observen, no nos va ahorita el tiempo para, ponernos a hacer el análisis a mano, le dejamos que simule, y está inestable. Intentaríamos estabilizarlo, mira, aquí sí que está inestable, porque es por 10 a la 74, entonces posiblemente lo que querría decir, es que los valores iban al revés, entonces voy a colocarle un valor, proporcional de menos 2, por ejemplo, ¿sí bien? Que me permita a mí llegar al resultado definitivo. Bien, voy a simularlo, digamos que la parte de sintonización y esto, con la parte aplicada, la haríamos en una siguiente clase, para que ustedes la tengan claro. Ahorita no nos da el tiempo para poder trabajarlo, y podríamos obtener de manera automática el resultado, comparado como lo hicimos hoy, a mano versus con lo que tenemos en el sistema. Observen que aquí ya intenta estabilizarse, aquí ya tiene unos valores más específicos, voy a colocarle, perdón, unos valores más cercanos. A ver, es que no está. Listo, y aunque de todas maneras esto lo vamos a profundizar con los PID discretos, a los que lleguemos, pues digamos que es importante que ustedes conozcan, que el método de sintonización no es tan difícil como parece, además de que tenga, a pesar de que tenga tres variables. Ahí tendría que intentar sintonizarlo, evidentemente, voy a ver si de pronto, es que el tiempo no me está dando por la función de transferencia. Bueno, un poquito más en simular, pero pues digamos que hoy vas a la fija. A ver si está totalmente inestable, lo que está pasando. y ahí ya se inestabilizó. Evidentemente, por ahí hay unos valores entre los dos que vamos a trabajar. ¿Cuál nos da? Pero intentaremos estabilizarlo. Eso es lo que busca la técnica de Sigler y Nichols. Observen que si nosotros tuviésemos una planta, pues típicamente colocarle un controlador PID es difícil porque se inestabiliza en cualquier instante. Y cuando se estabiliza, los valores son muy acotados. Entonces, lo que busca el método es precisamente evitar este tipo de cosas, esta risa de manera constante, y digamos que nos permitiría funcionar, entre comillas, bajo una receta. Nos dedicaremos la siguiente clase entonces a hacer esas aceleraciones, a poder analizar toda la parte que tiene que ver con el diseño del controlador PID, con el cálculo, porque vamos a tener que acudir a cada uno de los valores y a hacer programación en MATLAB y a la implementación. ¿A qué se refiere la implementación? A la implementación en circuito electrónico. Entonces, por favor, les pido que ustedes repasen cómo montar un circuito electrónico en MATLAB para que todo pueda funcionar anclado. Van a tener que acudir a la librería de Electric Devices para que ustedes puedan hacer la implementación de ese circuito. Entonces, ¿qué hace como trabajo? más los ejercicios que les dejé, que tienen que finalizar y terminar, que ahí les va a tomar un tiempito. Y creo que eso sería todo por hoy, muchachos. No sé si tengan alguna duda, alguna cosa que adicionar.